¿Qué tal? Se está desarrollando en este momento sobre la calle Ridadavia, entre Tucumán y Pedro Lagrave. El incendio es de prácticamente tres locales, ¿no? Sí, es un bazar grande, conocido en la zona y una tienda de ropa. Desconocemos dónde se originó, pero bueno, fueron afectados a las dos partes. Bueno, debe destacar que tuvieron que trabajar con la grúa, ¿no? Porque el incendio era un trepiso. En realidad es una hidroescalera que primero se originó una apertura en el techo para ventilación y después se generó otro acceso para atacar el fuego, sí. Bueno, pudieron trabajar varias dotaciones de bomberos, ¿no? Sí, es cierto, también estamos con cuarteles vecinos, alrededor de 20 unidades, entre las unidades de apoyo, las camionetas, donde se trajo material que tuvo que ser utilizado equipos autónomos y para recargar lo mismo, debido a la combustión y la gran cantidad de humo que había. En este momento el incendio está contenido, está circunscripto, el mismo se desarrolló a las 6 y 10 de la mañana aproximadamente y queremos llevar tranquilidad que en este momento no hay peligro de propagación. Sí, por el combustible que se encuentra en los locales, tenemos para varias horas para tratar de extinguir el fuego en su totalidad. Había mucha preocupación porque hay muchos comercios pegados, ¿no? Y seguramente todos los comerciantes estaban preocupados. Es así por la hora que se originó, no teníamos comunicación con los dueños los mismos, pero bueno, fueron llegando de a poco a medida que se iban enterando, verificamos y no hay peligro de propagación a ningún comercio lindero. ¿Cuántos bomberos prácticamente están trabajando aquí? Alrededor de 65 personas. Bueno, todos con todo el equipo que tienen, tanto ustedes como los distintos cuarteles. Sí, sí, el elemento de protección personal completo y bueno, debido a la gran cantidad de humo que había, se tuvo que ingresar únicamente tanto en la parte inferior como en el techo con equipos autónomos. ¿No hubo ningún bombero herido por suerte, ningún problema? Por suerte no, de todas maneras tenemos una ambulancia que está presto por si algún bombero sufre alguna herida, pero está totalmente descartado. Como siempre también Defensa Civil colaborando, todos los equipos colaborando y cortando la calle Redavia del centro de Pilar. Sí, hace rato que se está formando un gran equipo dentro del partido, junto con la gente de Defensa Civil, el SAME y el Tránsito, que están colaborando siempre. Bueno Martín, entonces esto va a ser para largo, hasta controlar bien el fuego. Seguramente, como mínimo tenemos para un par de horas más, sí. Gracias por ver el video.